Antonio Caldera Alaniz, jefe de bomberos de la Unidad Estatal de Protección Civil, exhortó a los 58 ayuntamientos de la entidad a realizar trabajos de desasolve previo a la temporada de lluvias que comienza en próxima semana. Refirió que despejando cauces, arroyos, alcantarillas, así como puentes vehiculares y peatonales, se pueden prevenir encharcamientos e inundaciones que puedan desencadenar hechos, como los que se presentaron el pasado fin de semana en los municipios de Pánuco y Fresnillo. Hemos hecho recomendación a todos los municipios para los cauces, los arroyos, para que desasolven. En los puentes, ya sea vehicular o peatonal, es ahí donde se acumula el escombro, basura y vienen posteriormente los encharcamientos e inundación, que esto es lo que sucedió en Nuevo Día, en Fresnillo. En la carretera federal, el puente estaba tapado, se utilizó ahí el trabajo hombre para desasolvar y ya bajó la presión, ya bajó el nivel, que eso es lo que se está exhortando los ayuntamientos, para que todavía es tiempo, es tiempo que hagan su trabajo de desasolve y sobre todo de las alcantarillas, que hay basura, hay escombro, hay tierra pues, y eso ocasiona que no fluya. Al momento de que se regularicen las lluvias, pues se va a taponear y va a afectar a población, que esa es la recomendación que estamos haciendo. O sea, todavía las indicaciones del señor gobernador y el señor secretario es estar constantemente con los municipios para ver qué pasó con sus arroyos, la recomendación que nosotros hicimos en mayo y qué avances tienen, eso es lo que estamos nosotros pidiendo para que no tengamos ningún problema en esta temporada de lluvia, que te faltaría el mes de julio y agosto, que son los meses más lluviosos. No hay en sí riesgo, son áreas vulnerables si no hacen el trabajo de limpieza o de desasolve. La recomendación que siempre hemos hecho es que no se aventuren a cruzar los arroyos, aun que no está lloviendo o que está inundado o está con nivel alto, pero si está lloviendo y el arroyo va tranquilo, pues va a agarrar su velocidad y es ahí donde vienen los crecientes y viene la velocidad del agua y bueno, los hechos desafortunados en Pánico fue precisamente eso. Con imágenes de Diego González para México Explorer, Carla Padilla.